Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Las terribles noticias de los últimos días con múltiples muertes que envuelven al medio siguen llegando y se confirma otra lamentable información de la que fueron víctimas varios músicos. La Fiscalía General de Guerrero investiga ya los hechos ocurridos en el camino Mezcalcingotlayelpa, municipio de Chilapa de Álvarez, a localizarse un vehículo con 10 cuerpos calcinados. La Fiscalía confirmó que estos cuerpos corresponden a integrantes del grupo llamado Sensación Musical. Elementos de la Policía Comunitaria responsabilizaron al grupo de autodefensa por la paz y la justicia, al que se le vincula con la organización criminal Los Ardillos. Según los primeros datos, el jueves pasado, los músicos iban a bordo de dos camionetas cuando regresaban de una presentación. Fue allí que hombres armados los detuvieron en un retén que estaba instalado sobre la carretera a la altura de Mezcalcingo. Primero habrían quemado las camionetas y después los asesinaron. Uno de los integrantes de la Policía Comunitaria informó que bloquearon la carretera para impedir que el CEMEFO trasladara los cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como Por lo que se sabe, los músicos no tenían relación alguna con el crimen organizado, así que es una incógnita a qué se debió este cruel acto en contra de la agrupación. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.